Bueno, tenemos, compro bebida, pilla la bebida, vale, pilla la ya, la pilla, dale caña, por favor, uuuh, que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club, link en la descripción. ¡Hola boys! Bienvenidos a obligados a tirar segundo episodio del mapa de Ascension, creo si no me equivoco, quinto episodio de la serie, palmamos, fue episodio fail por todos los lados, pero es lo que tiene esta serie que, si tienes suerte, ubicación de cajas, buenas armas, sigues adelante, que te cae una mala zona y además malas armas, pozo. El día de hoy tenemos que completar la ronda 19 para solventar el mapa de Ascension, hoy es viernes, como ya os dijimos se venía vídeo, lo que quiere decir que Infer vamos a darlo todo por quitarnos el mapa de Ascension hoy. Sí, 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 yo creo que hablé demasiado. Ahora se vino arriba, en la primera frase de a mí no me da miedo, esta fue, ya verá. Sí, pues que a veces se me olvida, ¿sabes? De esta serie, o sea, de lo que es, obligados a tirar, ¿sabes? De que es más random que nueva habilidad, se me olvida. Claro, no depende de lo bien que juguemos, sino depende de que a los dos nos caiga mierda de armas y se acabó la partida. Vamos con el gameplay, chicos, y a ver qué es lo que pasa al día. ¡Comienza el show! ¡Hola, Infernal! ¡Uy, qué alegría verte otra vez aquí conmigo! Mira qué color veo. ¡Qué bonito! Y cómo se apaga de repente, ¿eh? ¡Ups! ¡Bueno! ¡Suerte, hermano! ¡Suerte! ¡Ve rezándole a Dios de la Caja! ¡Venga! ¡Nos vemos! Y también, bueno, en bonificaciones, que tampoco nos ha dado las bonificaciones en momentos que los necesitábamos. Ya, ¿te acuerdas cuando se quedaron los 20 partidos que luego te fueron que yo palmé? Imagínate que el primero que hubieras matado te hubiera dado una calavera, estabas olvidado, pero... Exacto. Se portó un cabuno. Es que me dieron una muni, ¿sabes? O sea, maté a tres y me sueltó una muni, el tercer zombie, ¿sabes? Si me da un instant kill... Yo dejo que se cuelen, Infer. O sea, voy muy perry a por puntos. Muy, muy perry. Sí, vamos a dejar... Aunque a mí aquí arriba no me sale ninguno, pero bueno... Tengo varios en la otra puerta, por si quieres bajar a hacerte unos punteles. Bueno, de hecho es que no te ha salido ninguno. ¿No? No han salido ni los siete. Los siete, a ti bueno, pues mátalos tú. Ups. Me va a caer flameada porque he matado uno a balas. Vale, 1700 puntillos. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, a ver. Estuvimos hablando en el primer episodio de Ascensión, que era el quinto. Estamos en el sexto episodio, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Quinto, claro. Quinto, quinto episodio. Que claro, se pueden conseguir bebidas en este mapa. Hay muchas ubicaciones de caja con bebidas, pero, por ejemplo, lo que dijimos, el titán es literalmente imposible porque no hay ubicación de caja cercana. Presti se puede hacer la trampilla. Si toca arriba del todo, la vida más cercana es Presti y esta la o la compraríamos. Pero, sí que es verdad que hay una ronda de bonificación especial que son los monos de Ascensión que si los matas sin que toquen la bebida que tú tienes, porque te la van a robar, puedes ganar una bebida extra. Entonces, ahí es donde entra el dilema si seremos capaces de, primero, que vengan los monos, porque eso depende de la caja. Uy, ¿qué te han dado? Munición, munición. Vale. Bueno, no me viene mal, ¿eh? Necesitamos una localización de la caja donde haya bebida, que podamos comprar esa bebida y luego que vengan los monos y que esos monos nos den titán con muchísima suerte. Uno de los dos. O sea, al fin ya acabo de seguir aquí. Claro, pero es que habrá que defender los monos. Yo creo que no renta bien instanquil, ¿eh? Llámame loco. ¿Defender los monos en qué sentido? Claro, o sea, el mono si te toca la bebida, ya no te dan bebida. Bueno, pero solo con qué, yo qué sé. Si nos da una, yo qué sé, una fama. Estamos en PC, no tienes ayuda de tiro. Los monos son muy pequeños. Me pongo el ratón que lo tengo aquí al lado para matar a los monos. Ah, me gusta esa idea. ¿Sabes? A ver, vale. Esto... A ver si podemos sacar un por dos, tío. A ver si podemos sacar un por dos. Vale. Vamos. Ay, no manches, güey. No palmes tú ahí. Fuck. Se activa el pepino, como has podido oír. Tengo un cabún para el final de la ronda, Infer. Vale, aguantalo. Si tienes que saltar, salta, ¿eh? Sin problemas. O sea, aquí estoy bien. Casi palmo, pero no. Vale. Aguántalo, ¿eh? Espera. Sí, sí, está ahí. Está literalmente, todavía no parpadean. Tengo otro zambia abajo, por si va sobrado. Yo aquí he matado ya a todos. Y no me ha soltado nada. Vale. Pillo el cabum. Pillo el cabum ya. Guau, qué apurada, ¿eh? Sí, sí. Vale. Aguantamos una más. Sí, sí, yo sé que aguantaría otra más. Tenemos piñas. Si quieres, bájate abajo. Junto todos. Gastas todas las balas que tengas a la pelota. Y tiras las piñas al final. Que llevas 3.800. ¿Cuántas balas tienes? 28. Tampoco son muchas. También está el pirulo. A ver si vamos a palmar aquí para hacer pelota. Bueno, no, no creo. Estamos hablando con los dos mejores zambia de la época, tío. Guau. Hínchate, hínchate. Tírame piñas si quieres. Bueno, bueno, voy a matar aquí, ¿sabes? Tal cual pueda ir. Espérate que me dan una doble hostia. Vale, bueno. Buena piña. Venga. Mira tus puntos. Se han quedado huérfanos y sin piernas. Vale, buena piña. Buenísimas. Ahí está, peta. Vale. Perfecto. ¿Y otro por dos? Lo pillo ya. Pues sí. A ver si podemos matarlos a cuchillo. Sería una hostia. Yo no tengo piñas ni balas ya. Vale. Tampoco te la juegues y ves que te dan una hostia. Una por aquí, una por allí. Me queda una, perfecto. Y el tuyido. Pues no sé si dejarlo, ¿eh? Hay aquí uno de pie. Espérate, vamos a matar a este. Vale. Y otro al fondo. Venga. Este es tuyo. Y otro más. Joder. Vale. Mejor el dinero, ¿eh? Vale, ahora sí que queda solo el tuyido este. Vale, pues yo en vez de matarlo abriría y miraría a ver caja. A ver si ojalá esté en la luz. Lo que pasa es que luego hay que venir a buscarlo, ¿eh? Ya, eso es verdad. Pues si quieres, mátalo, Infer. Si quieres, mátalo. Estoy mirando a ver si veo la ubicación. Nada, nada, estoy yendo contigo porque tampoco... Vale, sí, mátalo. Está arriba. Está en la luz. Vale. Creo que está en la luz. Sí, sí, está en la luz. Sí, ¿no? Vale. Voy yo, tiro yo. Poco y no me he quedado, ¿eh? Vale, luz activada, Infer. A ver, ¿cuál es el problema de que la caja salga siempre en la primera... O sea, en la luz, que no podemos comprar bebida pronto, ¿eh? Ya, pero claro, si no saliera en la luz, tampoco podrías comprar bebida donde estuviera porque no estaría activada. O sea, dentro lo malo... Bueno, sí. Lo veo hasta bien, ¿sabes? Tengo que tirar yo de caja. Sí. Yo HK21. Vale. Me voy a poner en la zona de la izquierda, aunque voy a abrir todas las puertas y voy un poco... HK21 también. También, dos. Joder, qué maravilla. Bueno, aquí hay dos bonificaciones especiales de caja, que son los agujeros y las matriuscas. Los agujeros son como unos monos que matan a todos los zombies y dan bonificaciones. Eso es la hostia. Y las matriuscas... Si podríamos sacar a unos monos, mejor que mejor. O sea, unos agujeros. Sí, sería la hostia. O sea, uno de los dos. Es que eso nos salva del tirón. Y luego las matriuscas matan muchísimo, pero muchísimo, lo que pasa que hace daño. Han dejado una munición innecesaria. Molaría que... Que se nos juntase todo lo bueno, ¿sabes? Ojalá, ojalá. Uno, monos, que nos de titán. De la primera tira de caja sería espectacular Infer sacar... Pues eso, unos agujeros. Y si los sacas tú, ¿quieres el azul? Es que ya, vamos. Claro, para que tú hagas ahí pelotilla, yo la esquimita, pim, pam. Caramba, si me matan, tiras el auceano. Aquí ya no salen y es solo su último. Voy a por ello. Hostia, que lo he saltado. Sí, es el último, porque venía ya corriendo. Tengo una corazonada, Poker. Venga, dale caña. Algo amarillo, por favor. Buena corazonada, Infernal. Estás que te sales, crack. No lo vuelvo a decir, tío. Bueno, a ver, con eso... Hostias. Bueno, pues mis corazonadas dan un poco de asco. Peta, peta... O sea, gástalos. Gástalos, Infer. Gástalos. Eso entra dentro de las... Estoy gastando. Uy, no tengo balas. Agujeros. ¿En serio? Tira uno. La corazonada. Tira uno. Y puedes volver a tirar, ¿eh? Porque no tienes balas. Y puedo volver a tirar. ¿Qué es esto? Un cagón. Venga, ala. Pues te he botado un poco. Bueno, poco. Da igual, mira. Vale, estos palman. Este está vivo. No te creo, huevón. Hostia. Madre mía. ¡Eh, calavera! He escuchado algo. Y tanto del cabún. Qué gusto habla Cosuno cuando no tienes balas de pipa y puedes apuñalar igual de rápido, tío. Vale, agujeros. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el siguiente mapa que tocan después de ascensión? Shangri-La. Ah, no. Call of the Dead, ¿no? Call of the Dead, sí. Tengo un martillo. Lo vamos a pillar. Me va por ellos, eh. Lo siento, pero... Sí, es que aquí no salen ya tampoco. Tengo una máquina de muerte. Hostia, no puedo tirar de caja, ¿no? Se va a ir, tranquilo. Ojalá. Yo creo que le va a quedar la tuya y otra más. ¿Se ha ido? Sí, ¿qué es eso? Ah, vale, el pirulo de abajo. Hostia, desde aquí se oye como muy fuerte el pirulo. Vale. Eh... ¿Has tirado? Sí, sí. Tengo la RPK. Vale. Joder, pues ni tan mal. De todos modos, siempre recuerda que llevas agujeros, eh. Yo tengo que tirar todavía de caja. ¿Vale? Estoy tirando. Necesitamos una bebida, tío. La que sea, pero necesitamos una, tío. Vale. Estoy recargando la RPK. Si apuntas a la cabeza es magnífico, te lo prometo. Este arma... Quédate tú ahí enfrente. Yo me quedo en la ventana y los que caen... Ok. Y si veo cualquier apurado, o sea, que estás apurado, lo que sea, lanzo en mono y ya está, o te ayudo. Ah, está en ronda. Vamos muy bien. Cuidado, que vienen corriendo de la izquierda. Sí. Voy a hacerte caso, me va a quedar estático. Sí. Porque ese zombie no lo he visto y cuando he venido ya lo tenía. Vale, aquí no salen ya. ¿Son últimos? Eh, posiblemente. Me acuerdo que hacíamos la trampilla de con el último tirar, porque... Sí, sí iba a hacer. No sé por si tocaba... Vale, es el último, tira. Vale, vale, voy. Me quedo con él. Se va a ir, creo, eh. Ojalá. Vamos. Bien, bien hecho lo del zombie, eh. Venga, necesitamos localización de bebida. A poder ser una fácil. Vale. Staminup o algo así. Pasan. Corriendo, corriendo, corriendo. Así que venga, un poquito de suerte. Vale, chungo, por favor. Si caen chungos la hostia. O en Staminup. Cualquiera de las dos infer. Como vaya. Ay, Dios mío. O en Revive también. Bueno, a ver, espérate. Ahí tenemos tres armas. No. Es la de arriba. Sí, la que murimos. Parte buena, a ver. Parte, a ver, si es esa, ¿vale? Parte buena y una, que estamos en ronda 7. Y tienes agujeros. Sí, estamos en ronda 7 y tengo agujeros. Y a malas, ¿sabes? Uno se puede sacrificar y gastarse 3.000 puntos en comprar la... La de... La bebida de tres armas. Son cuatro. 4.000. Uf, RPK. Para aguantar la primera, ni tan mal. ¿Me gasto los 4.000? Eh, sí. Sí. Vale. Primero voy a tirar de caja. Sí, 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 sí. Sí, porque yo creo que tienen que venir los macacos. ¿Dónde? Vale, perfecto. Pues, cómpratela. Espérate. No lo mates. Exacto. Cuando me pille la bebida, lo siguiente vendrá. Espérate, me mata. Tengo que hacer trampilla. Vale, tengo yo el macaco. Lo mato, eh. Vale, mátalo. Vale, tenemos electricidad, tenemos bebidas. Pueden venir monos. Eh, no pueden tocar la bebida, Infer. Vale, por arriba no vendrán. Solo vendrán por aquí. ¡Vamos! Por aquí tampoco vendrán. ¿Por dónde? ¿Por dónde tienen que venir? ¿Dónde me pongo yo? ¿Me pongo en la escalera? Ahí, ahí. Ahí. Tú ponte al lado de la bebida del tirón. Por arriba puede caer un módulo, creo, eh. No, pero arriba está cerrado. Por arriba no vienen. ¿Seguro? Segurísimo, segurísimo. Tú, tú, tú quédate ahí con la RP. Vale, yo aquí aguanto muy bien, eh. Vale, mato a tres. Son seis, creo. Sí, sí. Cuando salga la bebida, no la pillas del tirón, ¿vale? ¿Cuatro? No, porque me va a pillar Yokoz. No va a ser que me la dé, ¿no? Claro, claro. Vale. Pues, a uno, a uno. Después, después. Cinco y seis. Mátalo. Falta otro. Último. Siete. Cuidado. Otro más. No. Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Por la escalera, por la escalera. Vale, me viene. Lo suigo por aquí abajo. Voy a dejar que suba un poquito por tenerla cerca. Y oigo varios, eh. Vale, ocho. Viene otro. Nueve. Joder, yo pensaba que no eran seis. Vale, lo tenemos. Compro bebida. Pilla la bebida. Vale, píllala ya. ¿La pillo? Dale caña. Por favor. ¡Oh! ¡Tengo el titán! ¿Lo tienes? ¡Tengo el titán infernal! Buena, buena, buena. Dios. Yo tengo este cola, qué bueno. Bueno, al suelo. Bueno, al suelo. A ver, lleva ese agujero. Súbete arriba. Yo no puedo tirar de caja. ¡Espérate, que tengo la Thunder! Porque tengo tres armas y me ha dado. Amigo, vale, vale. Pero no puedes usarla. No, no, no puedo usarla. A ver si me la quito rápido. Bro, prepara un agujero ya, eh. Lo tengo en la mano. O sea, yo tengo un agujero siempre en la mano, ya. Nos tenemos que ir de esta ubicación. Un por dos. Va a ir muy bien para los puntos. ¿Por qué no vienes aquí? Bueno, es que a ver, es arriesgado que vienes aquí arriba, pero... Bueno, prefiero tener esto que por lo menos... Por aquí no suben, o sea... Prepárate para lanzarlo, eh. Prepárate para lanzarlo. Tira. Detrás, 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 detrás. Tira, tira, tira. Se ha mugeado este. Vale, no. Vale. Voy a intentar recuperar zona. Ven aquí. Si te pones aquí detrás... Sí. Pero es que tú no matas con eso. Ya lo sé que solo vienen de frente, pero se nos comen, eh. Te tiro piñas. ¿Monición? Tira, 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 tira uno. Voy a tirar dos monos, espérate. Ok. Primero este. Ok, bueno. Y tiro otro más al fondo. Vale, perfecto. Vale, calavera. ¡Oh! Vale, aguanta ahí, tranquilo. Perfecto. Tiramos de caja lo primero. La munición la puedes pillar. Vale. Yo tengo la FNF. Tenemos calavera para la 10. No pinta mal, eh, Infernal. A ver, espérate un momento, ¿vale? Vale, vámonos. La pillo, eh. Vete, vete, vete. Vete yendo. La pillo yo. Ok. Hostia, ha sido instantáneo, eh. Vale, Infernal. A ver, ¿qué bebida te ha dado a ti? A mí Speed Cola. O sea, tenemos... Dos cerradas. Sí. Si volvemos a cubrir... La escalera. No, Titán no me lo pueden quitar. Titán está cerrado. Sí, sí, sí. La escalera, la escalera. Perdón. Eh, la caja ha salido ya. Hostia, arriba. Arriba. Joder, ¿qué pasa aquí, tío? Las localizas... No, arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Arriba del todo. ¿Otra vez en el mismo sitio? No, no, no. Arriba del todo. Vale, vale. El módulo lunar de arriba, ¿sabes dónde te digo, no? A ver, sí, sí. Haz pelota y avisa cuando pueda salir. Mierda, estoy... Pues... Cuidado, te mando. Muero. Joder. Hostia. Es que el francotirador es una mierda, tío. No he podido matar. Eh... Haz pelota, haz pelota. Estoy saliendo. O sea, tú... Vale, me voy abajo. Bueno, he perdido espinola, pero también he perdido tres armas. Por lo que he perdido la thunder. Así que ya está. Vale. Sigo saliendo aún, ¿eh? Vale. Vale, aquí ya puedes venir. Estoy yendo muy rápido, todo lo rápido que puedo. Acuérdate que tienes titán. O sea, no te rayes, aguantas hostias. Nada, nada. Te da tiempo. Te da tiempo, te da tiempo. Vale, a ver. Te estoy siguiendo. Vale. Bueno. Eh... Baja, baja y ya está. Los tengo yo todos, creo. O casi todos. Ve yendo tú a la... No, no, me quedo aquí y cuando pases me voy contigo. Tenemos que ir para arriba. Ala, me quito la otra arma. La zándela sigo teniendo. Vale, baja. Baja por aquí, Infer. Por la derecha. Y te sigo. Vente, 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 vente. Vale, ya está. Eh... Tengo que abrir, seguramente. Arriba no es, arriba no es. Es al fondo, es al fondo. Ah, vale. De puta madre. Es esta de aquí. Voy a tirar primero, ¿vale? Vale. Estoy yendo super faster. Voy a frenarlos un poco. Algo bueno, por favor. Bazoca de mierda. Bueno. Pues nada. Puedes juntarlos. Están, están, están vivo, Sabón. Vale. Espérate que palmo, tío. Llevas agujero, eh. Antes de cualquier cosa, hostia. Lo voy a tirar, eh. Sí, tíralo. Llevo un L96. O sea, hay que pasar esta ronda como sea. ¿Pillará a todos? ¿Matará a todos? No. No. Espera, voy a pegar un bazoca aquí. Tengo los tres agujeros. Prepáralo. Prepáralo, eh. Tú junta, tú junta, tú junta. Sí, pero es que hay tuyidos también. Me he encantado de juntar, pero hay mucho tuyido. Tienes los tres agujeros. Yo creo que tiraría uno, eh, Infernal. Vale, estoy, estoy con uno a la mano. Porque llevo titán y como palme con el titán, entonces... Tengo uno aquí donde los... Vale, perfecto. A ver, que han dejado un martillo, que lo voy a pillar sin pensar. Para pillar un poquito más de tiempo. Y ahora sí que puedo juntar. Vale, yo no metas... Dime. O sea, cuando empiece la ronda, es mejor pensar qué hacer que meter un bazocazo del tirón, ¿sabes? Sí, sí. Yo puedo juntar aquí abajo. Tengo solo uno. Es último. Vale, pues tira todo de caja ya. Sí, es último, es último. Hostia, qué rápido. Wow, headshot. Bueno, tío, ¿qué está pasando hoy? Vale, podrás medio juntar aquí abajo. O sea, no te vas a dedicar a meter. Lo que voy a hacer va a ser gastar esto de golpe, ¿sabes? Vale, también, también es buena idea. Bueno. Venga. Pues nada, yo junto y dispararé, ¿eh? Vale, ronda 11. Estamos en la misma que estuvimos. Yo tengo Raygun, ¿eh? Vale, perfecto. Abajo lo tienes controlado, ¿no? Sí, sí. Vale, no tienes mucha pasta. Entonces lo que voy a intentar es hacer pelota como llevo Thunder. Y intentaré que los mates tú, ¿vale? Vale. Sin arriesgar. A ver, hay que pensar en positivo, ¿sabes? Solo nos queda una localización de la caja de las malas. Vale, tengo una buena pelota. Infer. ¿Bajo? Baja, baja. O te sigo juntando. Baja, baja, baja. Te sigo juntando. Un segundo. ¿Lo tienes todo controlado? Sí. Vale, pues dale caña. Vale. Queda detrás, detrás. Vale, 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 estoy. Con zombie y ya está. Vale, perfecto. Puntos. Bien. Hostia, te acabas de hacer mil. En un momentito, ¿eh? Ya puedes ir matando. Bueno, es que llevo Thunder. Rebaja, renta, ¿eh? ¿No os interesa o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Más de los rápidos, son últimos. Vale, aquí viene otro. Ahí. Vale. Perfecto. Una tiradita a cada uno. Vamos, va, 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 va. Si te pilla matriuscas... ¿Pero esto qué es, tío? Ya basta. Basta, sin problemas. ¿Qué fue con esto, tío? Guau. Bueno. Voy a juntar. Voy a juntar. Yo llevo la RPK en la mano, tío. Sigo llevándola, ¿sabes? Casi pillo las matriuscas. Vale, ¿cuántos agujeros te quedan? Eh, dos. Vale, de momento estoy haciendo pelota, pero no te prometo. Estoy haciendo pelota, pero voy a tener que... Infer, prepara uno, prepara uno, ¿eh? Me queda uno solo, no dos. Vale, lanzan. Tengo que tirar otra vez de caja porque no tengo arma. Vale, voy a activar la trampa, creo, ¿eh? Sí, 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 es lo mejor, lo mejor. Vale, ha checado bien. Trampa activada. FNFal. Voy a intentar matar los que vengan, rápido. Esto ya no mata la RPK, tío. No, no, es que le cuesta. Es que le cuesta. ¿Te acuerdas del reto que hicimos con Tiger, no? Sí. Bueno, por las matas... O sea, las armas llegan en un momento que dejaban de matar, literal. ¿Vale? Me ha gastado mil en la puta trampa. Que si palmo, tío. Joder, macho, que asco de todo. Llevo en hack. Está de puta madre. Son últimos ya, ¿eh? Los que tienes. Ojalá. Sí, 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 sí. Aquí abajo no salen ya. Voy a tirar, ¿eh? Vale. Sí. Sí, sí, voy a estirar. Tengo tres. Joder, tío. Oye, yo creo que el juego quiere que... Que se acabe, ¿no? No, no. Que pille exactamente lo que me está dando. Las matriuscas otra vez. Sí, tío. Vale, no lo mato, ¿eh? Es el último. Yo creo que se va a ir la caja, tío, en esta. Tiro yo otra vez. Espérate. Tiene que ser un arma. Un arma de... Sí. Bueno, esto es una mierda, pero no. Esto sí que hay que pillarlo. Es de balas. A ver, para mí mierda siempre lo diré. Bazooka, Ballesta, Franco... Esto sí que es una puta mierda. Voy a gastarlo. Gástalo ya. Bueno, a ver, no me voy a pegar un minuto tirando. O sea, disparando. Básicamente disparo cuatro veces y se acabó. La comando. Vale. Puede ser que vengan monos. Ojalá. Puede ser. Si vienen aquí arriba, ¿no? Sí. Nos ponemos aquí. Vale. Y ganaremos otra bebida. Que sean monos, por favor. Vamos. Vale, cubres tú dentro por si acaso... O sea, no se pueden colar por ninguna. Sí, pero tú cubres la escalera y yo me quedo cubriendo dentro por si acaso... Eran nueve, ¿no? Eran varios, sí. No sé cuántos exactamente, pero... Joder, tienen vida, ¿eh? Tú disparas rápido, así en... Vale. Tal cual los veas. Llevo dos. Los cuban por ahí. Tres. Que ya tienen vida, tío. Me acuerdo los monos la vida que acaban teniendo. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquel doble tiro no existe, ¿eh? No. Está stamina, tío. Fue el primer mapa que metieron stamina. Sí, pero fue raro que porque metieron stamina, pero quitaron el doble tiro, ¿sabes? Ya. Y vendría bien, ¿eh? Sobre todo para este retito. Vale, ahí viene. Es un pringado, ¿eh? Es verde, tío. Es puto verde, mi madre. Que me dé el titán, por favor. Necesito el titán, tío. Guau. Que me dé el titán. A ti lo bueno es que como el titán ya te lo ha dado, puede ser que te dé quick o stamina, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo, para aguantar... Que me dé prestigio stamina, tal cual. Bueno, estás preparado, bro. Cuando quieras. Stamina. ¿Tú? Titán. ¿Vamos, en serio? Sí, 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 sí. Venga, va, va, va. Hay que quemarla, hay que quemarla. Está bien, está bien, está bien, está bien. Me toca a mí. Lo que no tengo es prestigio. Y tengo agujeros otra vez, ¿eh? Vale. Vamos, vamos. Vale. Vale. Vamos al chungo, la típica. Al chungo, a... Bueno, como caiga en el chungo, hay que hacer una cosa. Como caiga en el chungo, hay que sacar unas rebajas en toda la ruta. Infinitas, 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 tal cual. Va, que salga aquí un poquito de ayuda, juego. Aquí o en la sala principal, también estaría bien. Vale, pues, a ver. Vale, stamina. No sé si en la del fondo o en la de en medio, ¿sabes? Pero no es ninguna mala ubicación. Vale, haz pelota. Tengo agujeros y ahora sí que tengo un arma por si se me cuelan zombies, o sea que no te rayes. Y llevas titán, o sea, el doble golpe ya te la pela. Te aviso si va algún enamorado. Ahí sale cuando eso va a salir. Te va uno, te va un enamorado. Ya puede salir, ¿eh? Espera, 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 que siguen bajando. O sea, que siguen subiendo. Sí, pero, bueno, son dos. Esos los podríamos... Te van dos enamorados. Sal, 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 sal. Nada, nada, los mato, los mato, los mato, los mato. Tengo Kabuma aquí. Bueno, no deberíamos pillarlo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. ¿Ves dónde está, no? A la derecha del todo, allá al fondo. Sí, sí. Tuve delante, que me seguirán a mí. Tienes que tirar tú, ¿verdad? Llevar la G3, SG1, esa de mierda. Es donde está mi nap, es donde está mi nap. Ay, qué putada. Pues ya no vamos a poder conseguir más bebidas, ¿eh? Deben quitar esta mi nap. Sí, esta mi nap o KOZ. Espera, no, aquí no es. Espérate, se me sale a la principal. No joda. No, no, es dentro, es dentro, es dentro. No tengo pasta. Abro yo... Oh, Dios. Hostia. ¿Pío Claymore? Píjalas. Sí, 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 sí. Vale. Hostia, y no tienes puntos para caja, hay que matar a Raigle. Ate puntos, ate puntos. Yo llevo, yo llevo Regan. El que no llevaré es tú. No, no, tú, tú, digo que los... Yo me quedo aquí, mátalos. Ok. Dame un segundo. Ok, no tienes punto para caja, ¿sabes? Sí, pero bueno, o sea... Ahora sí tienes, ya. Claro. Y tengo un Kabun, que lo pillo instantáneo. No creo que mate a muchos de los que respawnean. Tira de caja, ahora sí que tienes que tirar, ¿no? No, no, si a mí me ha tocado a la Raigle antes que a ti, en la ronda 14. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El que tiene que tirar es tú. Pues déjame matar. Claro que no, por eso te he dicho mata, y me has dicho no, mata, y digo bueno. Tiro de caja, estoy tirando. Ok. Raygun. Perfecto. Tengo moros, yo me voy a quedar aquí detrás. Bueno, o mato. Ve matando, o sea, con la Raigle, claro, exacto. Tú derecha, yo izquierda, y vamos, sobraos. Es más, te va a hacer pelota, porque no te va a llegar para la siguiente ronda. Pero bueno, como llevas agujeros... Pero me interesa que no me llegue un poco. Ya, vale, pues mato yo, mato yo, mato yo, Infer. Tienes toda la razón. ¿Trampas? ¿Dónde? Yo no veo trampas. Aquí no hay, creo. Está la de fuera del pueblo. Igual me tendría que haber escurado un poco, ¿no? Sí, porque son últimos. Qué cagada, tío. ¡Hala, qué putada! ¿No tienes dinero para tirar? No. Hostia, qué jodienda, tío. Voy a llamar a esto. No sé por qué, pero lo voy a llamar. Vale. Bueno. Está bien. Cuando nos vayamos a ir, lo activamos y se nos acabó. Y vamos al inicio. ¿Por dónde me vienen aquí? Vale, a ver, tú tienes que tirar una vez. Yo cuando tenga puntos también. Tengo tres agujeros, que los estoy intentando usar lo mismo. Tengo que tirar, Infer. Tira, tira ya, te cubro, te cubro. A ver, da igual lo que sea en el fondo. Bueno. Eso es una mierda, broma. Sí, esto es una bazofia. Pero llevo... Vale. Sí, si vas matando... Yo creo que aquí me seguirán todos. Sí, pero yo tengo que tirar ahora, ¿eh? Cuando me dé para puntos... Ok. Llevo una claim. Tengo que tirar ya, ¿eh? A la que pueda. Vale, pues aguanta un poquito. Voy a tirar. Estoy tirando. Vale. ¿Thunder? Enseño. Sí, sí. Vale. Yo estoy bien. Vale, haz tu pelota. Bueno, o la hago yo. Es que claro, el problema... No, no, no. La hago yo, la hago yo. La hago yo. Vale, haz tu pelota. En caso de que... O sea, estate siempre cerquita. Por si acaso. Porque en cualquier momento me la hacen. A ver. Vale, bueno. Bien. Juntamos estos dos con todos los que vienen. No dispares de momento, que lo tengo controlado. Cuando vuelva con todos... Vale, aguanta, 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 aguanta. Vale. Perfecto. Buena. Bueno, a ver. Si te vas a tener que quitar la thunder, tú... Sí, pero no son... Me quedan bien balas. Tampoco son infinitas. Si podemos amortizarla. Es que alguno se me gira, ¿sabes? Sí. Me meto por aquí. Vale, bueno. Bueno, quedan... Dispara. Vale. Salgo. Vale, me doy la vuelta por este lado. Ronda 16, infer. Son últimos ya, ¿eh? Vale. A ver si me puedo hacer unos... Unos, unos... Me voy a tirar las claymores también. Obligado. O sea, lo de las claymores es media vida, ¿eh? Bueno, y no puedo tirar de caja, así que sigo con las... Uf, las pas... La primera vez que me toco una escopeta. No va mal, pero tampoco es la hostia. Tú tienes que... Ah, vale, 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 vale. La buena trampa. No, no, me gusta, me gusta. Vale, intenta no disparar, porque necesito... O sea, ya que llevo las pas... Y puedo hacer mogollón de puntos... Voy a intentar hacer... Medio pelota. Llevo la claymores en la mano. Tú avisa, ¿eh? Vale. Voy a disparar un poquito. Vale. Me voy por aquí. No creo que te voy a... Disparo, porque me quiero hinchar un poco. Ola, no me ha dado puntos, tío. Claro, es que la Thunder te da 10 por cada uno. O sea... Juntar a los... Matamos a los cuatro. Sí, sí. Disparo aquí, ¿eh? Me he tenido que juntar contigo a la espalda. Que lo del doble tiro, tío, me parece lamentable. Sí, sí. O sea, ya podrían haber puesto una actualización o algo. Y meterlo más tarde, ¿eh? Bueno, 3.500 puntos. Sigo dando las vueltas. Vale. Bueno. Sigo juntando. Sí, tengo... Ah, es una buena pelotinha. A ver si te los puedo rapiñar de alguna manera. Te los voy a quitar, creo, ¿eh? Vale. Sí, sí, no, no. Ante la duda... Vale, vale. Llevas pasta. Creo que deberías de tirar. A ver... Sí, pero si tiro ahora no voy a tener para tirar la siguiente, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero igual te toca una de armas. Una de balitas. Y te puedes hacer la pasta. Vale, voy. Voy a tirar. Vale, me quedo yo con estos. A ver, que no te moleste ninguno. Instant kill. Vale. Perfecto. Me queda aquí uno. Mátalos de todos. Bueno, esta mierda que es. Mátalo, mátalo rápido. Queda otro. Una de balitas, decíamos. Mátalo, mátalo, mátalo. Es el último, mátalo. Está siendo uno contra uno. Wow, no podía más, tío. No llevaba balas de las Paz. Necesito puntos urgentemente. Vale la UF. Un fraco tirado. El Drago no. ¿Monos? ¿Hay que quedarse aquí? Eh, sí. Sí, sí, debemos. Nos van a quitar Staminup y Coz. Déjame. A ver, me voy a asomar porque los monos no nos buscan a nosotros, sino que buscan a Staminup. Así que me voy a asomar desde aquí a ver si los puedo matar para hacerme los puntos que me hacen falta. Vale. No, no, no. A Staminup ya lo han tocado, eh. Vale. Ya lo han tocado, pero nada. Porque sé que aquí viene un pringado. Ah, hay calavera. Vale, te cubro yo la espalda. Nada, nos van a quitar. ¿Has tirado la caja a esta ronda, por cierto? Sí, ¿no? Eh, sí, llevo una AUG. Vale, vale. Y es que no puedo, tío. Estoy... A ver, Infernal. Te voy a poner la situación, ¿vale? Vamos a pasar a la 18 por cojones. Si no se quema la caja, lo tenemos. A ver, y que... No, a ver, y que tengo tres agujeros. O sea, aunque se queme la caja, yo creo que con tres agujeros, ¿sabes? Depende de la zona, nos pasamos bien una ronda. Vamos, toque arriba. Eh, escúchame. Vamos. Espérate, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Vale. Vale, mierda. Cuidado que no te maten, tampoco. Hostia, escúchame, me matan, eh. Cuidado que estos tenían un hitbox de la hostia, o sea... Nada, me están matando, me están... Vale, he matado a ese. A ver, si tienes que disparar, dispara. Porque tampoco es que yo no los voy a matar con esta mierda, ¿sabes? ¿Qué cojones, chaval? Putos macacos. Es que esto es una arma asquerosa, ¿no? Eh... Hola. Dispara a todos, dispara a todos. Dispara a saco. ¿Me han quitado un arma? Ah, no, me han quitado las tres armas. Vale, pues utilizo la RPK. Mátalos, eh. Me matan, me matan, me matan. Mátalos. Que no puedo, Infer. Poguer, que la liamos, eh. Ya lo sé, ya. Es que yo no los puedo matar, no tengo arma para matarlos. Apérate, las Claymore. No puedo matarlos yo. O sea, les estoy disparando continuamente. Vente a revivir corriendo, porfa. Ay, qué putada. Ay, qué putada. Hemos perdido... Hay muchos monos, eh. Y yo no tengo balas. Mira a ver si con las Claymore puedes hacer algo. Tío, pero qué vida tienen. En su puta madre, ¿hola? Viene uno más por aquí, tío. Hostia, qué lamentable, tío. Que nos matan los monos. Joder, tío. Putos monos. Pero tú estás viendo la de bala. No tiene lógica. No, no. Tienes que le dimorso algo. Sí, tengo dos. Chuparla. Mira, un quedo macaco. Son superhéroes. Joder, tío. Tiro. Son superhéroes. Que sí, que estoy flipando. Hostia. Bueno, y se va a ir la caja, eh. Voy a tirar rápido. Dios te da que no. Dios te da que no, infernal. Tengo agujeros, a ver. Yo tengo ya el agujero en la mano. Vale. Yo lo que no tengo es titán. O sea, tal como tienes el agujero, a revivir. Haz pelota como... Exacto. O sea, tú haz pelota como... Sí, yo voy a hacer unos ochos enormes. Si me matan, ni te rayes. Tiras el agujero, no llevo bebidas. O sea, no va a importar nada. Yo tengo titán. Renta, matar a los 24 con tu agujero. O sea, vamos a apurar, ¿vale? Y también te digo una cosa. Creo que se me giran, Poker. Se me giran. Solo uno, solo uno. Sí, pero lo tengo la mano al agujero. Vale, ya está, muerto. Vale, pues si lo quieres tirar ya aquí... Yo lo he tirado ya. Perfecto. Me acerco a ellos. Voy a poner esto por aquí. Ha salido un por... Ha salido un por dos y ¿qué más? Si es Muni, apúrala. Muni. Apúrala, apúrala. Vale. Sí, sí, ve tirando. Tira uno ya. Perfecto. Vale, es Muni lo que quiere decir que te voy a poner aquí una Claymore mirando a ti. Voy a tirar el otro, ¿eh? Vale. Perfecto. Tillo todo. Pero y esas hostias. Ponte Claymore... O sea, exacto. Ponte un par de Claymore. Escudo de las Claymores. Tengo otro agujero en la mano. Vale. No, no, la 18 la pasamos, infernal. A lo más rategui esto. Bueno, nos iremos a Call of the Dead. Ahí vienen bastardos, ¿eh? Toma. Avisa, ¿eh? Tú avisa. Bien. Lo tiro. Lo tiro porque se me vienen tres y... Me refiero no arriesgar. Perfecto. Van llegando, van llegando, van llegando. Tengo otro con la mano. Ok. ¿Es el último o te quedan dos más? Me quedan dos. O sea, este y otro. Vale. ¿Puedes cancelarlo de alguna manera? No, ¿no? No, en este juego no. No, pero aún sigue viniendo por el fondo. Yo creo que con este mono... Lo tiro y creo que... Me ha desaparecido el mono del póker. ¿Cómo? Me ha desaparecido el mono. No, no. Ha atravesado el suelo el mono póker. He tirado el último, ¿eh? He tirado el último porque ha atravesado el suelo el agujero. Ahí tu y dos, ¿eh? Bueno, no va a venir mal tener a alguno. Vale, vale. Aguanta. Mete un petardo. Mete otro petardo. ¡Hostia! ¿Nos quedamos? Sí, 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 sí. Son últimos ya, ¿eh? Vale. Vale. Pillo rebajas. ¡Vamos! ¡Infernal! Ronda 19. Nos pasamos el mapita de Ascension y nos iremos. Acá lo de Ed. ¡Qué susto! No te quedan monos, ¿no? ¿Ha costado? O sea, ha costado más de lo que imaginaba, sinceramente, pasaros este mapa, ¿eh? Demo gracias a los agujeros, ¿eh? Sí, sí, sí. Te han enamorado ya. No tienes agujeros, o sea... Yo creo que se va a acabar aquí, pero bueno. Por intentar lo que no quede, ¿no? O sea, tienes una escopeta y yo una pitón. Bueno, hay Claymore, ¿eh? Una Claymore puede espetar casi una bola entera. Una Claymore, dice. ¿A ver, por la Claymore ahí el suelo? Sí, la pongo. Mira. Bueno, a ver. Eso de que sea una bola entera. No, no han palma. Cuidado, que vengo yo por aquí. ¡Uf, chaval! Vaya cruce de titanes, loco. Vale, yo estoy haciendo pelotas aquí arriba. Ok. Hombre, matar, matar, ¿eh? La Claymore. ¡Hostia! Máquina de muerte. A ver si se nos va a liar como en Five. Uf, vale. Y nos vamos a hacer ahora una 30, que quedan las mejores localizaciones de la caja por salir. Hombre, si vamos al chungo un par de ronditas más, nos haremos, ¿eh? Hay que seguir, hay que seguir. No nos podemos suicidar. Hombre, y tanto. O sea, hay que hacer lo mejor. Hay que dar lo mejor en cada episodio. Hay que dar lo mejor. Te digo que... Cuidado, la máquina de muerte. Lo lamentable que es aquí en Black Ozone. Que sí, que sí, que te estoy viendo. Máquina de muerte, yo lo llamaría máquina de juguete. Vale, se acabó. Ahora no tienes ninguna herida, ¿no? ¿Tú? No. Oye, teniendo yo el titán, si vienen monos... No creo que puedan venir ahora mismo monos. Te tiro peinas ahí contra el aire acondicionado, eso. No creo que puedan venir monos, eh, Infer. Uf. Yo creo que sí, porque tengo el titán. Ya, pero ¿y cómo lo roban? Está cerrado. ¿Sabes? Está cerrado. Está completamente cerrado el titán. Sí, pero aunque esté cerrado, los monos no vienen porque esté la puerta abierta, sino porque tienes la bebida, ¿sabes? Sí, pero tienes la bebida y te la pueden robar. O sea, para que ahora vengan, tendría que tocar en chungo, comprarnos chungo. Esto sería un vídeo para galera, ¿no? De eso de casando mitos. No, no, pero estoy seguro, eh. O sea, los monos ahora mismo, si está todo cerrado, no pueden venir. Vale, vale. Pues no mates al cojo. He tirado de caja. Vale, dejamos uno. Matrioska, mira, ¿las va a coger? ¿Las cojo o no? No, 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 no. No, 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 ni de coño. No estoy obligado a cogerlas, porque tengo agujeros. Vale, venga. Tienes que volver a atirar, pero se va a quemar. Yo digo 10. Se va a ir ya, eh, la caja. Sí. Se va a ir ya. Ojalá nos caigan esta mina. Vale, tomando. Y aguanta la caja, tío. Aguanta como el señor. Sí, sí, esta caja de Black Ops 1, tío. Aguantado y no veas. Otra rondita. Más aquí. Y a la 20 ya va a joder, eh. Ya pica un poco la 20. Ya pica. Hostia, sí, pica. Pero bueno, que también te digo, matar a un zombie munición es pasar una ronda. Tal cual. ¿Ves cómo no vienen? Llevamos desde la... Bueno, tampoco. Espérate un poco, porque han venido en la 17. Es cuando has palmado. Ah, vale, vale, verdad. O sea, hasta la 22 no... ¿Tú solo llevas titán? ¿Qué? Tú solo llevas titán, ¿no? Sí, sí, solo llevo titán. Vale, pues los monos ahora mismo no pueden venir. Porque el titán no se puede acceder. También qué suerte que nos ha dado a los dos el titán, eh. Yo lo he perdido con los monos. Es lamentable. ¿Tú qué tal vas matando a esos pocos? Es que a ver, es que los monos un poco más se me matan a mí también cuando te han matado a ti. O sea, ha estado la partida pendiente ahí de un hilo. Pero es que hay, man. ¿Por dónde? Hay unas hostias. ¿Ha salido algo ahí, no? ¿Dónde? Ah, es que yo he pillado por dos, pero me había ponido a escuchar algo. Blacos uno y los movimientos troll de los zombies, tío. Mira lo que van, o sea... Estoy contigo, estoy pozo. Vale, vale, vale. Me he salido de aquí. ¡Wow! Tengo una Clémor en la mano. Voy contigo, ¿eh? Ponle la parada. Yo la pongo aquí en el suelo, la Clémor. Vale, bueno. Pongo un par. Ha muerto casi todo. Hombre, también te digo una cosa. No tengo balas. O sea, ¿podría tirar de caja ahora mismo? Si se va, nos tenemos que ir. Ya, pero ¿y qué hago? O sea, ¿voy sin balas? ¿Intentamos pasarla sin balas? Yo, a ver, yo es que me... Yo a mí quedan 17 balas de la comando. Nada, hay que tirar. O sea, sí, yo tengo una Clémor, pero con la Clémor ¿qué hacemos? ¿Qué tiro ahí primero? La risa. La vengo contigo, hacemos la media cesta. Vente, 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 vente. Tienes una UG. A ver, me intento alejar. Ahora voy a pillarla. Vale, la pillo. Me voy por aquí. Vale, estoy yo arriba. Perfecto. Voy a tirar y me doy la vuelta contigo entera, ¿vale? Vale, entra. Vale, métete por aquí. Vale. Te sigo, ¿eh? No, es que me ha ido a hacer mi arma. ¿Cómo está aguantando, tío? Ha activado el meteorito, creo o algo, sin querer. Wow. Pero oye, ¿por qué no se acaba la puta ronda? ¿Docú? No sé, pero no debían de quedar muchos. Vale que es una 20, pero llevamos un buen rato. Ha salido un Muni. Agárrala. No puedo. Si la puedes pillar y tirar un agujero. Wow. He tirado al cero. Vale, vale, vale. Puta madre. Me ha ido al pelo. Vale rápido. Hostia, rebajas. Aguantamos otra ronda. Que se vayan de aquí ya, tío. Yo me quiero ir a otro lado. Yo no las pillaría. Ahora. Ahora. Tampoco se habla. Hay un martillo, creo. Sí, hay un martillo con las rebajas. Bueno, pues con esto ya no nos va a dar para nada. Ponemos esto. Ponemos esto. ¿Me han matado? Tira un mono. A ver, sin titán juntando. Uy, es que no te voy a dejar hasta pegar el cerdo. No, no, sí. O sea, palmar tengo que palmar en algún momento, tío. ¡Qué manco, poker! Y espera. Y espérate a que nos vayamos a otra zona. Que nos toca. Vámonos. Hombre, puede caer en estamina. Puede caer en chungo. Todavía no han caído. Las difíciles las hemos pasado. No suele repetir hasta que no caen. Bueno, hay una que para mí es la más difícil, que es la de arriba del todo. Hostia, cómo sale un chaval. Vale. Sí, mejor que estemos separados. Bueno. Bueno, pues yo me he ido de ahí. Ya, ya. Lo sé. ¿Dónde está la sala principal, eh? Por eso. ¿En serio? ¿Podríamos pillar el quick? Creo que palmo. Buah. Buah. Estoy rojo y no sé cómo. ¿Y estás viniendo hacia aquí o...? Pues sí. En serio, me encanta. Igual ahí tienes que tirar otro. Cuidado. Guau. Ahí, claro. A ver, hay que matar para salir de aquí. Sí, sí. Hay que volver. Hay que volver a... De esto. ¿Vale? Lo justo, pero hay que matar. Mira lo que hay aquí. Venga. De puta madre. Voy a tirar, que llevo una CZ. Me voy a comprar el quick. Hiper lamentable. Y yo. Y yo. Escúchame, que batimos récord, eh. Hostia. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues Infer, yo puedo hacer pelota. Es lo único que te puedo decir. Ah, pelota, pelota. Llevo... Alan, no hemos traído el este. ¿Qué es el este? La mierda, esta. Tengo un agujero en la mano, pues... Lo tengo y no lo tengo. Vale, se acabó. Tapónaco de la veja. Ronda 21. Hostia, que la hemos superado la de Five. Me parto la polla. ¿Qué nos hicimos hace cinco años? Nos hemos follado nosotros mismos, ¿no? No sé, no sé. Yo tendré que tirar de... A ver el vídeo que nos hicimos en Ascension, pero yo no recuerdo que es una ronda tan tocha. Yo no lo recuerdo. No lo recuerdo, eh. No lo recuerdo, se nos ha ido. Siguiente mapa, Call of the Dead, la 21. ¡Ja, ja, ja! A ver, Call of the Dead. A ver, analicemos Call of the Dead, ¿vale? Call of the Dead, wow. Es un mapa super chungo, realmente, si lo analizas. Ubicaciones de caja... Las ubicaciones de la caja son una mierda en ese mapa. Que yo ahora mismo ni me acuerdo, ¿sabes? Sé un par. Me ven a la mente un par. Y como nos toque arriba, ¿te acuerdas en el faro? El titán... El titán lo podemos... No, no podemos. El titán está en una zona congelada, ¿no? ¿O dónde estaba el titán? El titán estaba... Yo ni me acuerdo, ni se te lo jodan. A mí me acuerdo. Bueno, yo sí que me acuerdo, pero estoy pensando si hay una caja cerca para hacer la trampa, pero ahora no me viene. Bueno, en todo caso, ya lo veremos. Escúchame, 45 minutazos que hemos aguantado en Ascension, ¿eh? Hemos tenido suertes, ¿verdad? Que nos ha tocado... Bueno, lo de los monos, si nos llegan a matar los monos, yo te lo juro que me jubilo. No acabo la serie. Más uno. Lamentable. O sea, me han quitado el titán los monos. Yo no os podía matar, Infer. Venga a meterle balas y balas y balas. Y saltándome y reventándome. Y digo, nada, palo. Imagínate yo que iba con el Dragon Off. Yo gritando. Pam, 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 pam. Infer, por favor, ayúdame, Infer. Yo no les hago nada. Con el Dragon Off, una bala igual lo matas. Pero escúchame, que mis puntos no dejaban de subir y no morían. De locos. Bueno, chavales. Hoy es viernes. Lo que quiere decir que este lunes comenzamos con Call of the Dead. A ver qué tal se nos da, Infer. Comienza otra vez el sufrimiento desde cero. Ascension nos ha llevado dos episodios. Pensaba que nos iba a llevar muchos más. Y nada. Igual hay un vídeo sorpresa por medio. Como hicimos de Five Ascension. Ya veremos. Sí, ya veremos, ya veremos. Bueno, chavales. Mil besos. Gracias por haber estado. Infer, nos vemos el próximo día. Sí, hasta la siguiente. Chao, chao. Chau.